¿Qué es la cirugía artroscópica de hombro? Soy el doctor Eduardo Sánchez Alepuz, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital IMED de Valencia. ¿Qué es la cirugía artroscópica de hombro? La cirugía artroscópica de hombro, como toda la cirugía artroscópica, es una cirugía mínimamente invasiva. ¿Esto qué quiere decir? Es una cirugía que nos permite reparar las lesiones que hay con mínima agresión a las partes blandas, a diferencia de la cirugía convencional, que hace grandes abordajes, la cirugía artroscópica permite ser menos agresivo, con una gran visión de todas las estructuras anatómicas y una gran facilidad de acceso para repararlas. ¿Qué es la cirugía artroscópica? Hoy por hoy, con los avances en las dos últimas décadas de la cirugía artroscópica, podemos decir que casi se puede reparar casi todas las lesiones, desde lesiones tendinosas, lesiones óseas hasta lesiones neurológicas. Podemos acceder a cualquiera de estas lesiones, desde roturas de manguito, lusaciones recidivantes de hombro, e incluso fracturas. La cirugía artroscópica nos permite ser un instrumento de ayuda para la reparación de esas fracturas. Realmente, podemos concluir que la cirugía artroscópica de hombro permite la reparación de la gran mayoría de lesiones del hombro. La cirugía artroscópica del hombro, como cualquier otra articulación, consiste en que, a través de una óptica y con un abordaje pequeñito, introducimos esa óptica dentro de la articulación, que nos permite revisar todas las estructuras. Si esto es un hombro, nos permite valorar con una óptica desde fuera y a través de unos monitores, ver todas estas estructuras que dentro del hombro nos encontramos, y ahí hacer una valoración. La gran ventaja tiene, una, que es poco agresiva, como hemos dicho, pero también que permite hacer una valoración dinámica. Si yo meto una óptica y estoy viendo el hombro, puedo mover este hombro de diferente forma para hacer una valoración mucho más exacta de las posibles lesiones que tiene. Claro, esto en determinados tipos de pacientes, como son los deportistas, permiten hacer una valoración mucho más exacta del tipo de lesión. Por ejemplo, el bíceps, que es esta estructura acordonada que tenemos aquí, se inserta en profundidad y es mucho más accesible visualmente con una óptica artroscópica que con la cirugía convencional. Esto nos ha permitido, desde que tenemos la cirugía artroscópica, llegar a diagnósticos mucho más exactos y que antes no teníamos en cuenta, pues por ejemplo, en deportistas de lanzamiento, en deportistas de raqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Con una serie de pinzas y instrumentales diseñados para cada caso, podemos, desde suturar tendones como el manguito rotador, a casos de lusaciones de hombro, hacer repensados de los ligamentos y de la cápsula para que ese hombro después no se salga. Son infinitas las posibilidades que tenemos para reparar con cirugía artroscópica. En la cirugía artroscópica, a diferencia de la cirugía convencional, es menos agresiva, con lo que a la hora del ingreso hospitalario va a ser mucho más corto. Normalmente, una cirugía artroscópica puede ser cirugía ambulante, o sea, que se opera y después de unas horas en el hospital pueden ser dados de alta o, como mucho, puede ser un día de ingreso para el control del dolor. Las recuperaciones y el inicio de la rehabilitación es más precoz, obviamente, porque no hay una disección ni una agresión a las partes blandas como se hace con la cirugía convencional. Esto nos permite, por ejemplo, en determinados tipos de deportistas, iniciar esa rehabilitación mucho más antes que la cirugía convencional. Y también es importante tener en cuenta que las recuperaciones se acortan en el tiempo, porque si iniciamos esa rehabilitación correctamente antes que la cirugía habitual o convencional, los tiempos de recuperación suelen ser más cortos. Eso supone una reincorporación antes a tu actividad deportiva o en un trabajador a su actividad laboral.